El aguacate no solo es el complemento perfecto para las ensaladas También tiene múltiples beneficios para el cuerpo Por ejemplo, comer aguacate nos ayuda a mantener una buena vista Pues sus nutrientes contienen una sustancia llamada luteína Que protege la retina de los rayos ultravioleta Además, el aguacate ayuda a bajar el colesterol Y por su contenido en ácido fólico, cuida el corazón Por si fuera poco, comer este alimento reduce el riesgo de cáncer bucal Esa no te la sabías Gracias